¿Qué pasó? Sí, fue un hecho irrisorio, la verdad que lo tomamos todos con mucho amor, incluso los de la GUM, los que vinieron a supervisar todo porque se dieron cuenta que eran animales falsos los que había ahí, pero nos sentimos halagados, ¿no? Porque se veían reales. Pero, o sea, un pequeñito, ¿viste lo más pequeño? Uno le dice, mirá al león, mirá al gorila, mirá al... Pero un inspector no puede creer que esto es de verdad. ¿Qué pasó? Tenía problemas visuales. No creo que hayan sido los inspectores, de hecho, cuando te acercaste te das cuenta que no son de verdad. Pero sí alguien, tal vez que lo vio a lo lejos, hizo una denuncia de que teníamos animales en cautividad. Ahí está, contá cómo pasó. Y la GUM hizo su trabajo, tuvo que ir a supervisar que esté todo en orden y de hecho estaba todo en orden. Ah, pero entonces no labraron un acta, o labraron el acta para decir que estaba en orden. Sí, su obligación fue labrar el acta, no nos hicieron una multa ni nada, de hecho, todos lo tomamos con mucho humor. La verdad que fue un día súper festivo para nosotros, en la frutilla del postre, de todo un trabajo que hacemos con la niñez durante el año y todos lo tomaron con el mejor de los humores. Mirá, mirá, mirá. Pero a ver, cuando llegaron los inspectores, acá hay animales maltratados, les dijeron. Tenemos esta denuncia. Sí, algo similar. Uno de nuestros amigos, uno de los pastores del equipo, le dijo, mirá, si este tigre muerde a alguien, nosotros nos hacemos cargo. Es un tigre que está muy bien logrado, pero es un tigre de utilería. Claro, este es Adriano, es un amigo. Ahora, Ezequiel. Totalmente. Y los monos, los monos son hermanos de la iglesia que por amor hacemos estas locuras, como disfrazarnos para estar entreteniendo a los niños de nuestra ciudad. Creemos que ser niños en Rosario y en todo el cordón industrial es una bendición y esa es la manera en la que lo mostramos. ¿No tenés el acta por ahí? ¿Cómo? El acta. Es para hacerle un cuadrito, te digo. No, el acta no la tengo acá. El acta no la tengo acá. Bueno, ¿y sabés quién hizo la denuncia? ¿Era un vecino? La denuncia es anónima, no sé si es alguien que se preocupó o alguien que lo hizo de mala leche. Lo importante es que nos dio muchísima, muchísima publicidad y muchísimos curiosos se acercaron a ver si era verdaderamente animales de verdad. Las radios del lugar comenzaron a decir por todos lados que teníamos animales en cautiverio, así que nunca faltaron los curiosos que vinieron a asercionarse de que sean animales de mentira. Firmaron.